Entre las décadas de los años 80 y años 90, la televisión colombiana empeñada en abrirle mercados a sus telenovelas, optó por contratar a actores y actrices extranjeros con cierto reconocimiento. Dentro de esa nómina de histiones, la programadora RT y Televisión contrató en 1990 al actor dominicano mexicano Andrés García, para el rol protagónico de la telenovela Herencia Maldita. Andrés García encarnó en Herencia Maldita a Gerardo Altamira, un empresario viudo y millonario con cuatro hijos, quien se involucra sentimentalmente con Raquel Freire, una ejecutiva de Isla Concepción que logra el éxito compitiendo en el mundo de los negocios, dominado por los hombres. La llegada de Raquel a la familia Altamira causa resquemores entre sus ambiciosos y jastros, quienes la ven como una intrusa. Las intrigas y los odios se entremezclan dentro del clan Altamira. Las predendas con las que se contrató a Andrés García en Colombia eran invidiables. Se le brindó el trato de toda una estrella y se le complacieron casi todos sus caprichos. Una situación que con el tiempo se convirtió para los directivos de RTI en un tormentoso calvario, pues el actor adoptó una insoportable postura de tipo caprichoso y prepotente. Las exigencias cada día eran más y más y más. Dentro del elenco que acompañó a Andrés García estuvieron Selmira Luzardo, ya fallecida, y aunque se había previsto la participación de Amparo Grisales en el rol antagónico, la reconocida actriz determinó renunciar finalmente al proyecto tras grabar algunas escenas, por lo cual fue reemplazada por la actriz Ana Bolena Mesa. Contó igualmente con la participación de Nelly Moreno, hoy retirada del mundo de la televisión y dedicada al cristianismo en Miami, donde funge como pastora de una reconocida congregación latina. Luli Bosa, Luis Javier Posada, Carlos Barbosa, Gustavo Londoño, Delfín Aguido, Diego Álvarez, Elena Mayarino, Cristóbal Erraz Uriz, David Guerrero, Aldo Barbero y Norma Pinzón, entre otros, hicieron parte de Herencia Maldita. El ego de Andrés García fue mucho más henchido que su talento como actor, pues la verdad sea dicha, a mi juicio, nunca se ha destacado como tal, el hecho de ser llamado a protagonizar una telenovela en Colombia, lo mareó por completo, no caminaba, levitaba y exigía con prepotencia los directivos de RT y le trancaron el chorro, literalmente lo mandaron a freír espárragos. Andrés García se disgustó sobremanera, determinando empacar sus maletas y abandonó la telenovela en su etapa final, lo que obligó a los libretistas a cambiar de emergencia los libretos del epílogo de Herencia Maldita. Para soportar la ausencia del protagonista, determinaron escribir un accidente en el que Gerardo Altamira sufre graves quemaduras en todo su cuerpo. En las escenas finales aparece un actor extra, vendado de pies a cabeza, supliendo a Andrés García. Podríamos decir que el paso de Andrés García por la televisión colombiana fue fugaz y bastante amargo, sobre todo para el equipo de trabajo de RTI, participante en el proyecto de Herencia Maldita. Andrés García dejó un sinsabor en Colombia, no ha sido el único actor extranjero que hace de las suyas gracias a su inflado ego, pero igualmente han habido otros histriones que sí son recordados con especial cariño tras su paso por nuestra televisión. En estos tiempos de tanta convulsión económica, los privilegios y contratos millonarios solo los gozan determinadas estrellas, las exclusividades prácticamente han desaparecido. Estos fueron historias y leyendas de la televisión colombiana. Hasta una nueva oportunidad, amigos.